Aquí usted me tiene Nobre señor Del alto trapecio Fue mejor En mala hora Me dio esa poción Minutos antes De mi show Subiendo Bajando Subiendo Bajando Desde mi vientre robo Hasta el portón Un ruido enorme Me voló el parqueador El secretario Que me disparó Grito que el acto Fue por la traición Subiendo Bajando Subiendo Bajando Bajando Y en este auspicio Donde me envidió Pillo palomas Con miga y arroz Le corto sus alas Con un gran alfiler Espalda en plumada Quiero volver Subiendo Bajando Subiendo Bajando Subiendo Bajando Subiendo ¡Gracias! 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 Voy a Monzomi Nacoganda Dice que vinso Es a la Monzomi Yaga Voy a Monzomi Nacoganda Dice que vinso Es a la Monzomi Nacoganda Ven Para la libertad Grito este canto En todas las esquinas Viva la libertad Ven Para la libertad Grito este canto En todas las esquinas Viva la libertad A briga Cusa 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 Malta Tego 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 Dominbook Tego ¡Gracias! 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 Viva la libertad 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 ¡Gracias! 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 Tratas de entender Cuando no te escucha Nadie Solo Sigue 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 Cacharpa Ya para tus penas La maldad te amarró en su guerra Se voló el amor En tu boca faltan los dientes ¿Qué vas a comer? Hoy no me escucha nadie solo 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 Hoy no me escucha nadie solo